Baila... 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 Baila.... Vibro... Los fotos con sonido comienzan a llegar La gente se alborrota y todo el mundo va a bailar Pero en el que resalta nadie lo puede negar Resulta que la mami la chica es zancar Los guajos reduman, las luces la alumbran A todos impresionan, no hay quien la destruya Se cree la diosa de toda la rumba La chica no para hasta que llegue la negra Rujima Baila Vibra Baila Vibro Baila Vibra Baila Vibro Baila Vibra Baila Libro Baila Vibra Baila Vibro Baila Baila, 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 baila Los fotos con sonido comienzan a llegar La gente se alborrota y todo el mundo va a bailar Pero en el que resalta nadie lo puede negar Resulta que la mami la chica es zancar Los bajos reduman, las luces la alumbran A todos impresionan, no hay quien la destruya Se cree la diosa de toda la rumba La chica no para hasta que llegue la patrulla La chica no para hasta que llegue la patrulla